Imagina esto, te has pasado semanas recopilando datos, haciendo experimentos o escribiendo sobre tu tema de investigación, pero cuando llega el momento de redactar tus resultados o darles forma coherente, te quedas atascado. Cada frase parece un laberinto, cada argumento una montaña que no sabes cómo escalar. Y entonces te preguntas, ¿no habría una forma más fácil de organizar mis ideas y darle claridad? Lo que quizás no sepas es que hay una herramienta que podría cambiarlo todo. ¿Te gustaría conocer un asistente que te ayude a escribir mejor, más rápido y con más confianza? Te presento SCI Space iWriter, una plataforma diseñada específicamente para quienes como tú necesitan estructurar y dar forma a sus investigaciones. Con SCI Space no solo tendrás acceso a herramientas que te ayudarán a crear esquemas, mejorar la gramática o incluso parafrasear, para mejorar la originalidad, sino que podrás traducir y ajustar tu texto en cuestión de minutos. Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. ¿Te imaginas poder estructurar tu artículo de investigación en unos pocos clics, mejorarlo gramaticalmente y generar argumentos opuestos para fortalecer tu trabajo? Con SCI Space esto es posible. Pero espera, eso no es todo. SCI Space no solo te ayuda a escribir mejor, sino que también puedes parafrasear con un solo clic, asegurándote de que cada frase sea clara y única. Además, si estás trabajando con investigaciones internacionales, tienes la opción de traducir tu texto a varios idiomas, lo que te permite compartir tu trabajo con una audiencia global. Y no importa si prefieres trabajar en Excel o SPS, SCI Space se integra perfectamente con otros recursos que ya utilizas. Ahórrate también tiempo y frustración. Todo lo que necesitas para mejorar tu redacción académica está aquí, en un solo lugar. Ahora sé lo que estás pensando. Esto suena genial, pero ¿es realmente tan fácil? No te preocupes, lo mejor está por venir. En unos momentos te mostraré cómo puedes acceder a todas estas herramientas de una manera más rápida y eficiente de lo que creías posible. Todo esto es parte del paquete completo que ofrece SCI Space iWriter. Si alguna vez te has sentido abrumado por la escritura académica o has pasado horas luchando con la gramática o la estructura de tus ensayos, esta es tu oportunidad de cambiar todo eso. Con SCI Space iWriter tendrás todo lo que necesitas para escribir mejor y más rápido. Vamos a ver ahora ejemplos concretos que te ayudarán a entender mejor la herramienta. Vamos a ver ahora un ejemplo práctico del uso de iWriter de SCI Space. En la descripción del vídeo les dejo el link para acceder. iWriter es un editor de texto que incorpora inteligencia artificial para auxiliarnos en la escritura de nuestros proyectos. Para utilizarlo damos clic en el botón Start Writing. Nos aparece el editor de texto que contiene un grupo de funcionalidades referentes al formato de nuestro texto. Por ejemplo, la alineación del texto permite insertar viñetas y numeraciones. Puede poner nuestro texto en negrita, excursiva, subrayado, etcétera. Para nuestro ejemplo vamos a pegar aquí nuestro texto que habla sobre el impacto climático en la biodiversidad. En la parte superior derecha debemos escoger el idioma. En este caso está escogido español. Luego tenemos pegado nuestro texto o escrito directamente. Aquí al final, fíjense, el editor, la IA, nos está sugiriendo ampliar nuestro texto. Lo que él sugiere aparece en un color más clarito. Si nosotros le decimos aceptar la sugerencia o damos a la tecla tabulador, él incorpora en nuestro texto su sugerencia. Esto lo hace automáticamente sin que nosotros le hayamos escogido absolutamente nada en el editor. Si nosotros escogemos IA Writer, aquí nos aparece un menú que dice continuar escribiendo con citaciones. Podemos también en nuestra página escribir la introducción, escribir las conclusiones, escribir argumentos en oposición a lo que nosotros tenemos escrito. Vamos a decirle que escriba unas conclusiones. Aquí está la inteligencia artificial y ya nos ha dado muy rápidamente un resultado. Fíjense, le podemos decir aceptar. Hasta este momento nuestra inteligencia artificial no ha escrito con citas, pero nosotros si escogemos aquí continuar escribiendo con citaciones, la inteligencia artificial ya nos escribió. Si le decimos aceptar, aquí vamos a dejar los espacios. Aquí nos incorporó una cita y nos ofrece en el botón cita, nos ofrece un grupo de referencias que hablan sobre el impacto climático. Por ejemplo, vamos a escoger esta que es del 2021 y que habla del incremento de la temperatura. Nos incorporó la cita en formato APA. Si nosotros damos clic en nuestra cita, podemos editarla, borrarla o podemos ir a nuestro documento original. Aquí vemos el documento original donde está la cita. Puede ser que pedamos que haga el ashtrap o resumen, que nos realice las conclusiones, que dé resultados, métodos usados en nuestro artículo y un grupo de otras partes de nuestro documento. Aquí nosotros vemos el pdf original de esa cita. Podemos ampliar la pantalla completa. podemos descargarlo, hacer preguntas referentes a este paper o este artículo. Podemos hacer preguntas, por ejemplo, referentes a las limitaciones del paper, una explicación práctica de las implicaciones que tiene esta investigación, los métodos usados, los resultados, las conclusiones, el resumen, etc. Son preguntas que han realizado sobre este paper. Nosotros podemos hacer nuestras propias preguntas y podemos escoger, usando aquí la inteligencia artificial, una tormenta de ideas para nuestras preguntas. Ya él nos propuso posibles cinco preguntas que se refieren a esta investigación. Por ejemplo, ¿qué interacción puede existir entre la temperatura y las especies? ¿Por qué son afectadas por el cambio climático, las especies, etc.? Un grupo de preguntas que podemos realizar sobre esta investigación que pegan con nuestro artículo. Por ejemplo, vamos a ver cómo impacta el incremento de la temperatura en la diversidad de los peces. Fíjense que como nosotros tenemos escrito que nuestro idioma es español, él nos lo responde en español. Pudiéramos, por ejemplo, seleccionar estos resultados, copiar y pegarlo en nuestro paper, hacer modificaciones de esto, etc. Fíjense que la cita que él incorporó, además puso la referencia en el estilo APA. Podemos escoger diferentes estilos de citaciones. Vamos a dejar en este caso el estilo APA y bueno, en general podemos escribir ideas o escribir nuestro artículo completo como lo tengamos y él de todas maneras a partir de nuestras ideas nos ofrece citas y referencias que podemos utilizar. Él puede incorporar nueva información que puede ser en la introducción, en las conclusiones de los que tenemos escrito o va incorporando poco a poco información a partir de donde nosotros nos quedamos escribiendo. Esta información que él incorpora puede además incorporarse ya con citas insertadas y en las citas que él inserta, como pueden ver, nosotros podemos acceder a la información de referencia, hacer preguntas sobre esa información, información, aunque la información esté en otro idioma, él nos va a responder en el idioma que tenemos escogida, aquí en la parte superior derecha. En la versión gratis hay un límite de palabras que él te va a ofrecer cada día y tendrían que esperar 24 horas para que se resetee esta cantidad de palabras e inician de nuevo. Pero en la versión paga de la plataforma es ilimitado, además las ayudas son más amplias, etc. Nosotros además podemos exportar este documento en formato de Word y como pueden ver nos exporta el documento tal cual está escrito en este editor de SCI Space. Y aquí está lo mejor. Ahora puedes acceder a todas estas funciones utilizando mi cupón de descuento especial para ti. Si te suscribes ahora usando mi enlace, puedes ahorrar mucho en el plan anual. ¿Qué esperas? Además, suscribirte ahora te dará acceso a más herramientas como chat PDF, revisiones de literatura, generación automática de citas y mucho más. No pierdas esta oportunidad de mejorar tu redacción y avanzar más rápido en tu investigación. Así que, ¿qué estás esperando? Si estás en la fase de titulación o trabajas en el análisis de datos, SCI Space será tu mejor aliado. Suscríbete hoy, ahorra con mi código y comienza a transformar tus investigaciones. Recuerda, tus ideas merecen ser presentadas de la mejor manera posible y con SCI Space eso es justo lo que conseguirás. Aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Si le gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este vídeo.